Hola Tigre, ¿quieres borrar tu cuenta de Coinbase? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. En este video tutorial te voy a enseñar paso a paso, pero antes de comenzar, decirte que hice un tutorial hace poco en el que enseñé a conseguir recompensas gratuitas, es decir, criptomonedas gratuitas, unos 10 o 20 dólares, dependiendo de los tutoriales que tengas que hacer. Así que antes de borrar la cuenta, te recomiendo que hagas estos tutoriales, te van a dar un dinerito gratis, que luego puedes retirar a tu cuenta bancaria, y luego ya te recomiendo que cierres la cuenta. Dicho eso, como estamos viendo en mi pantalla, estamos en mi cuenta, en este caso, bueno, tengo un saldo de 3,55, pero son activos que no puedo vender porque ahora mismo en el mercado no existe el intercambio de AMP con euros o AMP con ninguna otra moneda, en este caso, que supere el mínimo de trading, así que no os preocupéis en este sentido porque yo vaya a cerrar la cuenta con mi saldo. Nosotros lo que tenemos que hacer en este caso para cerrarla es muy sencillo, nos vamos a la parte de nuestro perfil, aquí arriba, y nos vamos a ir a la parte de configuración, ¿vale? Una vez estamos en configuración, nos vamos a ir a la parte de privacidad, aquí arriba, y vamos a ver que podemos solicitar los datos y podemos solicitar la supresión, en este caso, solicitar la eliminación de todos o de algunos de mis datos. Podemos solicitarla aquí. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante. Quiero que tú sepas que cuando cierras la cuenta, no es que Coinbase se desprenda de todos tus datos, de todos tus datos de trading o de todos tus datos de depósitos, de retiros que has hecho dentro de tu cuenta. Ellos almacenan estos datos durante 5 años, en este caso, por temas de posibles fraudes, posibles transacciones fraudulentas, etc. Esto quiero que lo sepas, son condiciones que obviamente aceptamos cuando nos creamos la cuenta, en este caso, dentro de Coinbase. Es importante que lo sepas y tienes que conocer este detalle. Para cerrarla, vamos a darle a solicitar supresión y aquí vamos a decir, vamos a solicitar la supresión de alguno de sus datos o de todos, en este caso. Vamos a darle a comportamientos en línea, recomendaciones, aplicaciones conectadas, respuestas de encuestas, tal, tal, tal. Y, bueno, puedes hacerlo todo así o directamente eliminar todos mis datos. Yo voy a eliminar todo, ¿vale? Y una vez estamos así, bueno, pues vamos a darle a enviar solicitud. En este caso pone la eliminación de los siguientes datos que obtenemos para fines legales o la verificación de identidad, requiere que retires tus fondos y cierres tu cuenta. Cuando envíe la solicitud para eliminación, cualquier de los datos se enumere a continuación, recibirá un correo electrónico con más instrucciones. Vamos a darle a enviar solicitud. Dice confirmar que se desea eliminar todos sus datos. Sí, eliminar mis datos. Vamos a darle gracias por enviar solicitud. En breve recibirás una confirmación por correo electrónico. Dicho esto, vamos a abrir el correo electrónico. Con una nueva pestaña. Mientras tanto, aprovecha a suscribirte si te está sirviendo el video tutorial a la Madrid que jugamos contra el Manchester City hoy. Me cago en la mano. Total, que abrimos el correo y vemos que ya tenemos un correo de Coinbase. En este caso dice, gracias por ponerse en contacto con nosotros para iniciar la eliminación de los datos. Retiro los fondos de la plataforma y cierre su cuenta siguiendo estos pasos. Una vez cerrada la cuenta, procesaremos su solicitud de eliminación de los datos esenciales. Vamos a darle a estos pasos y dice, vamos a ver cómo podemos cerrar la cuenta. Y para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez hemos solicitado la eliminación de los datos, vamos a irnos a nuestro perfil y nos vamos a ir a la parte de aquí arriba, a nuestro perfil, y vamos a darle directamente a gestionar nuestro perfil. Aquí entraremos a nuestra cuenta de Coinbase con nuestros datos personales, etcétera. Y nosotros vamos a hacer scroll down hacia abajo. Evidentemente, aquí están mis datos personales censurados por privacidad. Y dice, cerrar cuenta. El cierre de la cuenta es irreversible. Asegúrate de que el saldo es de cero USD. Como os he dicho, yo en este caso no puedo. Voy a darle a cerrar cuenta. Vamos a introducir la contraseña rápidamente. Y una vez le hemos dado, bueno, pues ya empezará a cerrarse la cuenta. Como veis, utilizaremos nuestras propias cookies, bla, 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 bla. Aquí dice que, bueno, que absolutamente no ha habido ningún problema. Que en este caso, bueno, se ha completado todos estos pasos a dos a cero, bla, 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 bla. Y bueno, te dice cuánto tenías en este caso. Puedes transferir, en este caso, los GRT que tú quieras. Voy a donarlos, ¿vale? Porque en este caso, como os he dicho, no es algo que... Voy a hacer absolutamente lo mismo con todos. Tampoco quiero abarcar mucho de vuestro tiempo. Dicho esto, una vez se haya completado todo este proceso, nuestra cuenta estará absolutamente cerrada. Por otro lado, te gustaría aprender cómo funciona Metamask. Te dejo una lista de reproducción aquí. Aunque también te puedes suscribir si te ha gustado este vídeo en este botón que te dejo aquí también. Dicho esto, espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.